Son las vías del tren Señores, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches Primero, buenos días A mi familia Estamos bien, estamos vivos, gracias a Dios Ha sido una buena travesía Pero... ¿Qué les digo? Muchas vivencias, muchas vivencias, muchas vivencias Ante las inundaciones, ante el desastre Muchas pérdidas en material, algunas pérdidas humanas Y nada A mis familiares que estoy bien, allá en Santo Domingo Y que lo que hay que hacer es tirar para adelante Tirar para adelante Son cosas que nadie espera A nosotros nos agarró, igual que a todos, desprevenidos Pero tenemos la gracia de Dios, sobre todas las cosas Aquí hay calles que están incomunicadas Hay puentes que están incomunicados Hay barrio entero donde no se puede pasar ni entrar Porque está lleno de vehículos Por ahí van a haber imágenes Es que la realidad supera la ficción De verdad, es todo un desastre natural Que nadie preveía que fuera tan fuerte Ejemplo No sé si se logra apreciar, pero Los vehículos en aquella calle Y ellos están así porque La defensa civil con unos tractores Ha ido limpiando Pero mire usted, el que quiera pasar Por esa calle O el que vive en esa calle ¿Cómo lo hace? Si está lleno de vehículos De combro Y no se puede cruzar de ninguna manera Esto son cosas que Que afectan Yo de por sí ayer vi Unas personas que querían salir de ese edificio Y tenían dos carros apilados Uno encima de otro Es imposible salir Y gracias a Dios Querían salir y estaban vivos Porque si hubiese sido una planta baja Se ahogan Hubieron alguna persona que Que lamentablemente Uno que gracias a Dios Pudo estar en las alturas Ya la vivió diferente De por sí Nosotros vivimos en planta baja Pero Al ver que el agua iba rompiendo Salvamos la vida Salvamos la vida Que no le importaba Lo que le digo Las calles las han ido limpiando Esta gente está trabajando Toda la noche Han trabajado toda la noche Para que comience a restablecerse La comunicación vía transporte Aún no tenemos Electricidad Ni agua potable Ni agua de ninguna Pero Estamos vivos Señores Hay que dar las gracias a Dios Por los que quedamos Porque hay muchos que no pudieron Ahí dentro del supermercado Hay unas personas Que ya no están con nosotros Que solamente quedan sus restos Y No quiero ser insensible Pero es duro de ver Por eso no No voy a grabar para allá La verdad que no El ayuntamiento está dando Asistencia sanitaria Está dando alimentos Y está limpiando las calles Y moviendo los vehículos Con palas mecánicas Ya de este lado Hay luz eléctrica En las calles En los edificios No para evitar incendios Pero en las calles Para que la gente Estén alumbrados de noche Ya hay electricidad Todavía no hay agua potable Pero Las cosas se van regularizando Están trabajando rápido Miren La presión del agua Sacó esto Pero si se fijan Este parking Está lleno de agua Y de coches O sea Literalmente Este es un parque Un subterráneo Y alcanzamos a ver Uno o dos Pero más para atrás Hay más coches Y Y motos Y propiedades de personas Que lo han perdido todo Todo por el desastre Para que vean Esto es un bloque Completo De ladrillos Completo Esto tiene que pesar Lo que no te imaginas Miren que esto Es una pizzería Y aquí adentro No queda nada Miren la calle Destruida totalmente Aquella vía No se puede circular Se alcanzan a mirar Está todo tapado El vehículo Los vecinos Intentando Comunicar En este momento Surge totalmente La solidaridad De los vecinos Y pasamos de ser vecinos A ser hermanos A ser compañeros Conozco personas Que tienen 14 16 horas Trabajando Para sacar Otros del lodo Del fango Tengo amigos Que no pueden Ni comer Aunque les pongan Un plato de comida De la preocupación Que tienen Por sus familiares Y seres queridos La verdad es algo Que desgarra El saber Y el ver Que tal vez La persona Que saludabas Al salir De tu edificio Está entre las ruinas La verdad Me da mucha tristeza Ver el pueblo Que me ha recibido Con tanto amor Y gente tan amable Sufrir tanto Aquí no tengo Muchos familiares Que digamos Uno que otro Dominicano Que me dé la mano Pero en estos momentos De necesidad Todos nos volvemos Familia Es desgarrador Tengo amigos Y compañeros De trabajo Que lo han perdido Todo Que sus inversiones Estaban en un negocio Que ya no está Que no se sabe Qué pasará mañana Ni dónde dormirán Yo que soy creyente Y tengo fe La verdad A veces la pierdo Pero la suelo recuperar En el momento Que veo la sonrisa De niños Que sobrevivieron La suelo recuperar En el momento Que veo Que abuelitos Que tal vez Pensaban Que no lo lograrían Hoy en día Tienen un día Más de vida Valora mucho Lo que tienes Valora dónde duermes Dónde vives Quién está a tu lado Abraza a tus seres queridos Porque tú no sabes Ni cuándo Ni dónde Ahora me voy a reunir Para ayudar Eso es lo que toca Ayudar a quien está a tu lado Darle la mano Al necesitado ¿Sabes? Hay personas Que tienen muchas necesidades Mira esa señora Que está entre escombros Esa señora Con la que está hablando Doña Ramona Quién ha sido mi abuela Mi amiga Quién ha sido Quién ha estado conmigo En estos momentos difíciles Es una dominicana La cual no puede salir De su casa Porque tiene problemas De espalda Porque hay tres coches Que no la dejan salir ¿Quién le dará comida Y abrigo? ¿Quién la ayudará? Esa que está en el balcón ¿Quién le dará comida? ¿Quién le dará? ¿Quién le dará? ¿Quién le dará algún día?